De Tijuana a Tamazula, de Jalisco a Culiacán Allá por la madrugada, un avión miran pasar En el rancho de Coloma, siempre se oye aterrizar Que alegre se ven los plebes, cuando lo miran llegar Andan todos enferrados, no les gusta lamentar En puras troncas del año, siempre les gusta pasear El jabalí es el amigo, que les voy a presentar Cuando su apodo se escucha, el solo empieza a temblar Mucho le cuida la espalda, siempre ha sido a todo dar Salud para toda la gente, toda la gente de Jalisco, toda la gente de Tijuana Salud para toda la gente, toda la gente de Jalisco